Para muchas personas el deporte se convierte prácticamente en una religión, por lo que no es de extrañar que en los estadios se concentre una energía muy peculiar. En la segunda parte de su asignación especial, Alejandro Navarro nos cuenta sobre esas presencias que escapan a la lógica. La clarividente que me acompañaba ese día en el recorrido del Coliseo de Los Ángeles me aseguró que el espíritu de un lanzador de los Dodgers nos acompañaba en uno de los túneles de acceso. Al parecer, en esa ocasión, y sin yo darme cuenta, estuve cara a cara con los fantasmas del pasado. Muchas veces la oscuridad resguarda secretos inimaginables. Hay un señor aquí con usted, wow, tiene un cachucha. Antes de caminar por el túnel, la vidente nos cuenta sobre una presencia que nos acompaña. Y él es bien formado, güero, tiene ojos claros. Y él domina, que yo no sé si él fue un pitcher bien famoso. Llegó un momento en que hicimos una pausa. La vibración es heavy. Inmediatamente, Linda Carballo nos da pistas de quién es él. Revisando la nómina de los jugadores de 1963, encontré que Donald Scott Drysdale fue un destacado pitcher de los Dodgers que jugó en el Coliseo de Los Ángeles y la descripción de sus rasgos eran muy similares. Luego visitamos una caja fuerte del estadio en donde más nombres salieron a la luz. Efectivamente, Sam fue la mascota de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Y de esta manera nos retiramos, cerrando una puerta y con la convicción que existen presencias que con el pasar del tiempo se niegan a abandonar el lugar donde fueron felices. Existen leyendas, mitos y rumores difíciles de comprobar, pero que forman parte del día a día del Coliseo de Los Ángeles. Inmueble que esconde secretos que son parte de la rica historia de la llamada La Antigua Gran Dama.